Me invito, niño del movimiento Han pasado meses, la vibra se siente Cuando estoy contigo Una novela de amor se convierte Poderosa y decente Pero con una sangre ardiente Amaneces hablando conmigo Me encuentro con deseos De siempre quererte tenerte Fiel de canela Toda una dominicana Alegre y picante en la cama Y al tiempo de decirlo Yo te quiero conmigo Yo quiero que tú seas mi mujer Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Oye, DJ Spurr Alzi Yendry Te tapense esa botellita En ese tetradito conmigo, hombre Salud Arreglada todo el tiempo No tienes que ver que pa' dónde es Siempre mami lista pa' no ver Eje Cintura prestadita Culo grande Paraíta Mi amor Tú estás entera No hace falta que te digan Lo rico Que se siente estar contigo Sudaditos Y a tiempo de decirlo Yo te quiero conmigo Yo quiero que tú seas mi mujer Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Hey yo Mike Báilalo ahí Half Pearl Music Mira el palma Tu hijo Tengo que ver